de la ciudad de México. Jornada calurosa, la humedad relativa en un 49%, ya a las 10 de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura marcando los 29 a los 30 grados centígrados, también sin pronóstico de precipitación y la humedad en el ambiente de 63%. Las temperaturas y condiciones para los municipios del área metropolitana, cielo con muy escasa nubosidad, García, Santa Catarina con temperaturas máximas de 31 grados centígrados, la mínima de 20 en San Pedro, cielo despejado 33 con 20 grados, para el municipio de Santiago la temperatura máxima alcanzando los 34 grados centígrados, en Escobedo, San Nicolás, Guadalupe, Apodaca y también para el municipio de Juárez, el termómetro para este viernes alcanzando los 34 grados centígrados, con mínima que se mantiene 21 grados, para el municipio de Pesquería la temperatura máxima alcanzando 36 grados centígrados, estas mismas condiciones, también temperaturas para acá derecha con mínimas de 23 grados centígrados. Le comento, el índice de radiación solar nuevamente se encuentra en nivel 2, esto quiere decir que extremo, así que si usted se expone al sol en un horario de 12 a 4 de la tarde, simplemente hidrátense bastante bien, cargue con algún protector solar, con alguna sombrilla, algunos lentes de sol y también con algún gorrito. Le comento, para el día de mañana sábado amaneciendo con temperaturas de 20 a 21 grados centígrados, ambiente agradable, por la tarde la máxima alcanzando 35 grados centígrados, el día domingo cielo medio nublado, una máxima de 35 con mínima de 22, el pronóstico de lluvia se encuentra activo, es bastante bajo, pero no se descarta en un 10 en un 15 por ciento y la próxima semana estas mismas condiciones para el día lunes, máxima 35 con mínima de 22 grados centígrados, el día martes el porcentaje de precipitación en un 15 por ciento, con una máxima de 33, mínima de 22 grados centígrados, estas mismas condiciones para el día miércoles, aunque se intensificará la probabilidad de precipitación, esto en un 40 por ciento, tormentas dispersas en algunas zonas del área metropolitana, con temperatura máxima, nuevamente superando los 30 grados centígrados, se vienen días calurosos, también bochornosos, con mínima de 20 a 21 grados centígrados, en información nacional, nuevamente los canales de baja presión, están generando precipitaciones para todo el sur y para el sureste de la república mexicana, como lo estamos viendo para Cancún, para Mérida en Veracruz, y también para Tuxtla Gutiérrez, temperaturas por la tarde, entre los 26 a los 35 grados centígrados, como mínima 22 a 26 grados celsius, estas mismas condiciones para Acapulco, la temperatura máxima alcanzando 31 grados centígrados, como mínima 25, también tormentas dispersas allá para el municipio de Celaya, cielo medio nublado, ambiente fresco en el transcurso de esta noche de viernes, 16 grados centígrados, como máxima el termómetro alcanzando 32, para Guadalajara 33 con 18, en Mazatlán la máxima de 29, mínima de 22 grados centígrados, Reynosa, Torreón, cielo parcialmente nublado, máxima 33 a 36, como mínima de 21 a 22 grados centígrados, en Chihuahua la máxima alcanzando casi los 40 grados centígrados, y como lo estamos viendo hay un cambio brusco en la temperatura por la noche, descenderá el termómetro entre los 18 a los 19 grados centígrados, en Tijuana 20 con 13 grados, ambiente fresco en el transcurso de esta noche, y para el territorio tejano, para El Paso, para Macalén, máximas 34 a 37, y como mínimas de 20 a 23 grados centígrados. Ya por último le comento que para esta jornada de viernes, la salida del sol a las 6 horas con 51 minutos, y la puesta a las 20 con 26 minutos. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo, que siga teniendo usted un excelente viernes.